y un hombre muy versado. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, con Bobadilla se comienza a hacer algunos de los elementos propuestos por Duarte y los trinitarios, que es una constitución, se comienza a trabajar en esta, los trinitarios ahí sí dominan en la primera constitución consagrada después de la independencia y se ponen muchas cuestiones abiertas, democráticas, del manifiesto, se pone en práctica el manifiesto real. ¿Qué sucede? Que la parte conservadora veía que ahí estaban en peligro todos sus intereses fundamentalmente. Ahí había una participación activa de toda la población en sentido general y los hacendados, en este caso los ateros, no querían eso. Ellos querían seguir el dominio que habían tenido del poder económico en contubernio con los haitianos. Brevemente, William, explícale al público, ¿por qué le decían a ateros? Bueno, ateros era por el asunto de los atos, fundamentalmente los atos ganaderos que estaban circuncritos aquí. Aquí teníamos los montoneros, o sea, la montería que Francisco Bono magistralmente en una de sus grandes obras se considera el primer sociólogo, el montero, ejecutó porque aquí andaban las redes, no habían atos ganaderos en sí, en esta situación del noreste en sentido general. Entonces, ¿qué sucede? Con esa situación, Pedro Santana, que ya había muerto su cerebro intelectual, su asesor, que era su hermano, que era el inteligente realmente en términos intelectuales, Ramón, que era mellizo, había muerto de cólera. Ahí mismo, prácticamente después de la independencia, entonces, este se asocia a Bobadilla, a Buenaventura Vice, aunque después fueron enemigos a muerte toda la vida, se asocia y comienzan a presionar al Congreso que se instala en San Cristóbal. La constitución aquella fue promulgada por la Junta Central Gubernativa, pero ahora no. Ahora hay una propuesta de Asamblea Nacional en la cual en esa constitución salieron unos artículos, pero Pedro Santana decía, oye, pero yo no puedo, no podemos aceptar que un presidente no pueda dirigir las Fuerzas Armadas a convocar a las armas, a la defensa, múltiples situaciones. ¿Qué sucedía? Que esa constitución tan democrática referente al acta del 16 de enero decía que el presidente lo controlaba, que el presidente no podía hacer ningún acto si no contaba con el apoyo del Consejo de Secretarios y por lo menos tener al lado a uno de los cuatro miembros de ese Consejo. O sea, era una actitud de decirle a los presidentes, tú no puedes tener un mandato así tan liberal, porque era el pensamiento de Duarte que había pasado por Europa, por Estados Unidos, donde había encontrado una sociedad abiertamente democrática, pluralista, donde se veía el control desde este contexto y desde ese tiempo y lo aplicaron aquí los trinitarios. Era como un congreso que tenía el presidente ahí. Como un congreso, pero un congreso que funcionaba y que no aceptaría la presión porque realmente el primer poder del Estado no es el ejecutivo como aquí, debe ser el legislativo, aunque Duarte proponía un cuarto poder que debía ser el primero, que era el poder municipal. El poder municipal. El poder municipal. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos, los alcaldes, los regidores, si cumplen, son las personas que están más cerca de los ciudadanos. La presidencia es muy difícil llegar. Así es. Entonces, eso no se cumplió, lógicamente. Si no se cumplieron esos prerequisitos mínimos, mucho menos el poder municipal y todavía es algo, una tarea pendiente que los Duartistas, los supuestos seguidores del trinitario, tienen esa tarea de crear ese poder municipal porque los municipios en Europa tienen un poder enorme, gigantesco. Los alcaldes, en Nueva York, en Estados Unidos, perdón, los alcaldes son los que dirigen las policías, los alcaldes dirigen la educación pública, aunque hay una secretaría a nivel nacional. Pero, volviendo otra vez, Pedro Santana, entonces, cuando se hacen las elecciones, gana esas elecciones, presiona ese congreso que está sesionando y lo que se evacúa el 6 de noviembre de 1844 en la primera constitución formal dominicana en San Cristóbal, se incluyó un artículo, el 210, porque donde estaban instalados los asambleístas o los constituyentes, Pedro Santana mandó un regimiento de soldados a decirle, bueno, salen de aquí, ¿cómo? Si no me ponen esto, habrá problema. Y, lógicamente, ahí hubo, la mayoría votó por el funesto artículo 210 que después se concretizó, lamentablemente, en el artículo 55 hasta que en el 2010, en una de las constituciones, independientemente de lo que se hable del gobierno de Leónel, pero, esa constitución creó un margen no tan fuerte como la del 1963 de Juan Bosch, pero sí con amplias libertades públicas. Te voy a interrumpir brevemente. Vamos a seguir conversando contigo. Mientras tanto, tenemos ahí un recuadro del Congreso Nacional y lo que está ocurriendo en este momento en el Congreso. Ya están llegando los señores diputados y senadores de la República, como ustedes ven, en espera de la presencia del señor presidente constitucional de la República. Así es que vamos a continuar contigo. Inmediatamente comienza el discurso. Nosotros vamos a cortar la entrevista acá y entonces vamos a pasar a transmitir desde el Congreso Nacional en la República Dominicana en la feria vamos a transmitir el discurso del señor presidente de la República don Luis Abinader Corona. Al final de ese discurso entonces tendremos otros panelistas con los que vamos a conversar acerca del contenido del discurso del señor presidente de la República. Esa es la dinámica del día de hoy. Sí se llama Asamblea Nacional porque asiste el presidente de la República a rendir cuentas sobre este año. Lo de Asamblea es también porque están los senadores y diputados están juntas reunidas y porque va el presidente de la República a rendir su informe hacia los legisladores que son los encargados precisamente de hacer las leyes.